La venta y despacho de combustibles y lubricantes, bueno, surgió en base a la gran demanda que tenemos de tanto clientes como socios de la cooperativa, bueno, nos hizo buscar un poquito más qué podíamos hacer y bueno, surgió la unidad de negocio, una unidad de negocio más, que es, como bien dijiste, la venta de combustibles y lubricantes, ¿no? Que, bueno, hace mucha falta para completar la paleta con algún agregado de valor más a todos los servicios que ya tiene la cooperativa. Seguro. ¿Se pensó en la firma Shell? También una firma de mucha trayectoria, una multinacional que garantía también los productos que se comercializan. Sí, es una empresa, una petrolera de renombre, de primera línea, como queremos andar nosotros por ese sendero de los productos de primera línea, de primera marca, de calidad, como ya para respaldar estos 96 años de vida que tiene hoy la cooperativa. Luis, ¿cómo se puede pagar ese combustible o esos lubricantes que el asociado de la cooperativa quiera retirar? ¿Es solamente efectivo, valores, granos, leche? ¿De qué manera? Bueno, eso es, nosotros tenemos una particularidad que es una amplia, digamos, gama de formas de pago. Todo el mundo sabe, el productor en particular sabe que el combustible, como el fertilizante, es pago muy corto y uno va a querer comprarlo a las petroleras directamente. En nuestro caso, la herramienta es, al ser cooperativa, es brindarle al productor otras formas de pago. Como bien dijiste, puede ser efectivo, eso obviamente que sí, pero también está la particularidad de que se puede hacer mediante valores con un plazo mayor a lo estipulado por las petroleras, porque por ahí como cooperativa le brindamos ese servicio al productor. También el que entrega, el que liquida leche va a tener la oportunidad de liquidarlo con leche. El que entregó granos va a poder canjearlo por grano disponible. O el que no entregó y va a tomar posición por grano futuro mediante un contrato, se puede también pagar mediante canjes a futuro. Bien, perfecto, perfecto. ¿Sí o sí debe ser asociado a la cooperativa el productor que necesite este servicio? No, no, no. En este caso tratamos de que sea cualquier productor, sea socio o no socio, que pueda llegar a estos beneficios del combustible y de lubricantes. Entonces, déjame decirle también que cada sucursal, en este caso la que les corresponde a ustedes es San Carlos Centro, que está ahí a pasitos de la plaza, le van a saber brindar información respecto a la bonificación del flete. Tenemos un flete bonificado, que por ahí también es una herramienta más que tentadora a la hora de cerrar negocio, porque el flete hoy por hoy es lo que por ahí más caro está, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Bueno, hecha la invitación, la idea es que los productores de la zona puedan acercarse a la sede aquí que tienen de la cooperativa Asociación Unión Tambero, ¿no? Así es, así es. O comunicarse por teléfono con cualquiera de los comerciales de San Carlos, sea Leo o Juan, que están bien informados y lo van a asesorar eficientemente. Muy bien. Luis, muchísimas gracias. Reinteramos, nueva prestación de servicios de la cooperativa, ¿ya está vigente? Sí, sí. A partir de hoy ya pueden acceder al servicio.